Mi hijo mayor abusa de su hermanita, es lo que nos dice Adriana Lizana en relación a sus hijos, Salvador que tiene 5 años y Ana que tiene un añito. Pero bueno, si le preocupa porque a veces se vuelve agresivo Salvador en contra de su hermanita. Y algo de lo que le ha dicho el doctor Roberto Turrubiates aquí en el programa es bueno, centra un poco más tu atención en Salvador, que comparta más en familia, dinámicas en donde él se vea dentro de una familia, como parte de una familia y no solamente interactuar Adriana con su hija o Adriana con el niño individualmente, sino más con una familia. Tratar de que también la hermanita comparta actividades del hermanito para que se vuelva a sentir el chiquito como el centro de atracción. Algo que nos dijo también muy importante el doctor Turrubiates, esto de los elogios, a mí me parece importantísimo, ¿no? Y no confundir los elogios de ser por elogios de por hacer, porque entonces los niños tratan de portarse bien para que los elogien, pero entonces creen que valen por lo que hacen, no por lo que son. Recibir un premio. Sí. Y lo que te ha dicho también esto de las medidas de apremio, que no son castigos, pero sí que sepan que su mala conducta puede tener una consecuencia y que sea acorde a su mala conducta. Y a su edad. Y a su edad. Y a su edad también. A lo mejor retirarlo, como dice el doctor, cinco minutitos, ¿no? Cinco, diez minutitos. Cinco minutitos, ¿sabes qué? Vete a reflexionar. Reflexionar y que cuando ya hayas pensado regresas otra vez, por ejemplo, ¿no? Sí. Oye, Adriana, yo también te voy a sugerir otra cosa. Que ellos también interactúen mucho. Haz de cuenta que los sientes a comer desde hace rato y tú decirle, por ejemplo, oye, me ayudas a vestir a tu hermanita porque vamos a salir los tres o los cuatro. Ese es otro de los tips. Me ayudas a prepararle la comida a tu hermanita y ¿por qué no? También integrarlo a él, a que se enseñe a darle de comida a la hermanita. Entonces, en esos ejercicios se va cambiando el afecto de la agresión o de la protección. Empezarlo a que él también se haga cargo de la hermanita, obviamente con la responsabilidad que le corresponde a una persona de cinco años, ¿no? Claro. Nunca decirle, oye, por tu culpa tu hermanita se cayó tampoco. Eso no es un adulto, ¿no? No es un adulto como para que se empiece a sentir culpable. Entonces, hacerlos que interactúen más donde él sea el hombre, pues los hombres tenemos fama de protectores, ¿verdad? De cuidadores, de que las mujeres... Es muy seroso. O sea, él ve que a alguien se le acerca a su hermana, incluso cuando vamos por ir a la escuela, mismos compañeros se le acercan a la niña. Él les marca el límite de que no la tocan y no la agarren. Ay, pues es maravilloso. Eso le puede servir a Adriana, porque cómo la defiendes de los otros y no la defiendes de tus propios impulsos, ¿no? Sí, lo que pasa es que está tratando de llamar la atención y está queriendo ser más importante todavía. Él se siente desplazado, pero hay que tener la suficiente calma. Yo creo que se le va a quitar conforme vaya creciendo y le vayas explicando. Y felicidades porque tú le explicas. Ahora nada más falta ponerlo en los hechos que te decía, ¿no? En los hechos, bien que el chiquito lo asimile emocionalmente, porque muchas veces esta huella de la emoción es mucho más difícil que tratar, ¿no? Muchas veces entendemos acá, pero no aquí, en el corazón. Por ejemplo, me encanta de la manera como tú cuidas a tu hermana, por ejemplo. ¿Cómo la defendiste el otro día cuando se le acercaron unos compañeritos tuyos? Felicidades, qué bien, ¿no? Sí, o sea, cuando tú ves que tu hermanita está en peligro, procura ayudarla a que se cuide también. Y esas partes que tú lo vas integrando le van a favorecer mucho. Ok. Muchas felicidades por integrar a tu familia, Adriana, por estar preocupada por esos chiquitos. Es difícil dejar una carrera artística para estar de tiempo completo a los niños, pero ahora sí que hay que sembrar en primavera. Y te felicito. Qué bueno además que lo puedas hacer. Hay muchas mamás que trabajan que no les es posible dedicarse 100% a sus hijos. Pero en muchos países desarrollados se ha visto la gran utilidad y la gran productividad de los países, en serio, tiene que ver con el Producto Interno Bruto. Son mucho más productivos los países en que las señoras, ¿verdad? Paradójicamente, porque se pensaría que las que aportan trabajando, pero no. Que las señoras que se quedan en su casa, de verdad, poniendo todo su interés y atención en la crianza de los hijos. Y es una decisión de vida que tú tomaste para criar a Ana y a Salvador. Así es de que te felicitamos muchísimo, Adriana. Y bueno, pues ya después te veremos nuevamente en los escenarios. Sí, yo he hecho el plan, fue una decisión tomada por mi marido y por mí. Fue una decisión de pareja. Y pues también tiendo a que cuando ya la niña esté ya más grande, pues yo ya pueda retomar mi carrera profesional. Claro. ¿Qué tal eso? Siempre. Eso puede esperar. Eso puede esperar. Claro. Las mamás siempre organizan. Deben las personas que organizan a la familia, ¿eh? Sí. Es tan importante. Nosotros mujeres somos transmisoras de valores, somos las que ponemos el ejemplo, somos las que organizamos. Ahora, por ejemplo, las que resolvemos. Tú tienes un problema ahí, estamos resolviendo. Así es de que, bueno, Adriana, muchas felicidades. Te dejamos ya para que sigas haciendo tus labores de mamá. Gracias. Muchísimas gracias, Julieta. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Adriana. Y muchas gracias. De éxito con el programa. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Pues ahí está, queridas amigas. Gracias, es un caso que agradecemos que se nos ponga aquí en la mesa. Y nosotros, bueno, conseguirle siempre los mejores especialistas para que puedan comentar acerca de lo que les preocupa, de lo que les inquieta y cómo mejorar, cómo mejorar su labor tan especial en este ejercicio de ser mamás, mamás en construcción. Si tienen algún caso, llámenos o pónganse en contacto con nosotros a través del Facebook, que es Mamá en Construcción. O también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es mamá.pctv.mx. Gracias al doctor Turrubiates por estar aquí con nosotros, ya nuestro habitual en este programa. Yo soy Julieta Lujambio, a nombre de todo un equipo muy profesional que hace este programa. Les agradecemos su atención y compañía. Los esperamos en cada una de nuestras emisiones de lunes a viernes, 7 de la mañana y 12 del día. Y los fines de semana, los domingos, con lo mejor de la semana a las 12 del día. Gracias y hasta la próxima.